Aprovechar la ocasión para agradecerle acá a sus compañeras quienes tienen a bien hacer la coordinación para poder compartir un idioma tan importante. Esperamos que los días, las horas que van a estar acá sirvan para bien porque es lo que realmente estamos tratando de buscar. Esperamos que con la motivación que hoy trae al terminar el curso puedan ustedes tener ya avanzado mucho de este idioma, como decía, importante. Aunque siempre hay personas que yo no sé realmente qué es lo que tienen, pero seguramente vieron ustedes en las redes sociales, algunos en contra de que nosotros vengamos y también promovamos este tipo de idioma. Nos dicen, no, en vez de estar enseñando inglés, debemos enseñar. Así que creo que es importante también. Yo no me aparto de que sí debemos de saber, sí debemos de aprender, pero también hay idiomas que son, lamentablemente hay que reconocerlo, mucho más importante si nosotros quisiéramos como que abrirnos un poco más las puertas. Así que en nombre de la municipalidad, pues es un gusto realmente que estén acá. Si hubiéramos deseado que estuviera el grupo completo de 15, me imagino que sí van a venir. Pues queremos decirles en algo, la municipalidad quiere colaborar con ustedes y pues les pedimos que lo aprovechen de la mejor manera posible. Y quiero también aprovechar la vocación para agradecerle acá a la profesora, a la maestra Pamela, por ese deseo. Y quiero realmente resaltar porque ella, de una manera, yo diría, espontánea y sin pedir nada a cambio, ella se acercó a la oficina y dijo, quiero apoyar, quiero dar de lo que yo tengo. Pamela, mil gracias por esa disponibilidad, ese deseo de querer colaborar con nuestra sociedad y en especial para las compañeras mujeres. Es muy difícil, muchas veces como seres humanos podemos saber muchas cosas, pero tampoco tenemos ese deseo de venir y querer colaborar. Ella, en otras palabras, no está percibiendo ningún salario. Nace de ella el querer compartir con ustedes. Por lo que yo esperaría que puedan ustedes aprovechar de la mejor manera posible. Una vez más, gracias Pamela y esperamos que sea un éxito. Y yo le decía a Claudia, que es la que coordina la oficina de la mujer, yo le decía, de lo que veamos con ustedes, de lo que ustedes nos puedan decir al final, que el curso estuvo interesante, no lo he platicado con Pamela, pero decía, pudiera ser que si todo marcha bien, en algún momento quisiéramos que hubieran diferentes horarios que hayan para mujeres, que hayan para jóvenes, que hayan para niños. Yo creo que es sumamente importante. Así que yo voy a esperar mucho que ustedes, si vemos muy buenos resultados, tengan la seguridad de que vamos a seguir promoviendo para más grupos, para más edades, porque creo que todos en la vida necesitamos una oportunidad, necesitamos este tipo de espacios que de alguna manera se nos puedan abrir. Así que una vez más, en nombre de la Municipalidad, sea cada uno de ustedes bienvenido y deseo de todo corazón que la actividad se desarrolle de la mejor manera posible. Esperamos que los días que están planificados, hagan lo posible de no faltar, porque sabemos que la actividad se desarrolle de la mejor manera posible.